¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay problema. ¡Suscríbete al canal! Vale. Y cuando en vez del 50% sea el 400%... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¡Gracias! 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 Vale En teoría se tendría que estar Generando sobrante Vale, a ver, sobra... Vale, sí Joder, estaba asustando ya Sobra muy poco Pero sobrante genera Está generando sobrante De todos Yo creo En la siguiente Tanda ya tenemos para Para hacer plástico Por cierto, espérate, espérate, espérate ¿Tú qué me has pedido? Señora, que ya lo tengo ¿No? ¿Qué? 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 Por fin Gracias, ha sido muy útil Esto es comida para días Y no he movido un dedo ¿Qué? Muy bien, es hora de dar información Estas islas tienen criaturas ancestrales Que... Las custodian Y no es fácil enfrentarse a ellas Pero todo depende de si te gusta una buena pelea o no Si quieres una pelea, entra ahí y mata esa cosa Si no quieres Coge esta misteriosa semilla Y hazla crecer Puede que la flor Tarde en crecer Pero la criatura Te recompensará Igual Si le das la La flor de sangre Hombre, pues no te voy a engañar Me interesa más Eh... Si podemos hacer la ruta pacifista Vamos a intentarla Podemos hacer el tercón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. Gracias. 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 Gracias.